Hoy nos juntamos aquí en el Centro de Mayores del Lucero para celebrar la primera de las actividades de este año, del 2019. Es tradicional que celebremos al final del año esas precampanadas para despedir el año todos y todas las usuarias del Centro de Mayores del Lucero. Y para darle la bienvenida al nuevo año y para iniciarlo, digamos que en familia, pues lo realizamos con este Chocolatada de Reyes, con el chocolate y el tradicional Roscón de Reyes, que tiene como objetivo dar, por supuesto, la bienvenida al año nuevo, comenzar las actividades de este año 2019 y también fomentar la relación entre iguales y la participación en el centro. Yo, antes de cederle la palabra a la directora del Centro de Mayores, pues quiero aprovechar este momento para felicitar a todas las personas de Valdepeñas, a todos nuestros vecinos y vecinas, felicitarles el año 2019, desearles que este año 2019 sea lo mejor posible, sobre todo que nos dé mucha salud y también muchas sonrisas para disfrutar del año y ser lo más felices posibles y, en especial, mis mejores deseos a la población mayor de Valdepeñas. Como decía Vanessa, es la primera actividad de la programación de envejecimiento activo del año. Se ha previsto una participación de unas 80 raciones, 80 chocolates, es decir, 80 personas que van a participar. Dada la época de vacaciones escolares, este centro siempre es sensible a las distintas realidades, por tanto, se permite, es una actividad intergeneracional en la que somos conscientes que hay algunas personas mayores que ejercen su rol de abuelos con sus nietos, por tanto, se les permite participar. Asimismo, también están invitados y hay familiares de los usuarios del servicio de estancias diurnas, que, como siempre, en estas fechas quieren acompañar y ser su presencia más constante en el centro para acompañar a sus familiares en esta fecha. En primer lugar, felicitar el año a todos los mayores de Valdepeñas y, en general, a todo el pueblo. Como ya han dicho Gema y Vanessa, esta es la primera actividad, nuestra gran chocolatada, como es tradicional, y esperemos que lo disfruten y pasen un día agradable. ¿Quieres rojo? 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 CC por Antarctica Films Argentina